YouTube, un canal recomendado para ti. Esto es lo que vi en mi feed de YouTube. Parecía bastante inofensivo mientras miraba las miniaturas del canal. Parecía una especie de títer extraño, barato y macabro en un fondo oscuro. No saben cuánto amo o más bien amaba cosas viejas como esas. Del estilo clásico y espeluznante del que ya no podemos encontrar más en YouTube gracias a sus horribles políticas. Entonces, ¿por qué rayos no le daría un vistazo después de todo? Hice clic en el canal. El logotipo parecía lo suficientemente barato como algo que un estudiante de diseño gráfico novato improvisaría. Con solo una imagen de ese extraño muñeco y títulos sencillos. La frase, a todos nos gusta ver. Estaba escrita debajo como si se tratara de una indirecta para todo aquel que entrara de casualidad. Presioné uno de los videos titulado QQA27 y comenzó el espectáculo. Saludos, curiosos y curiosas. Dijo esa cosa en la pantalla. Esta fue la primera vez que lo vi muy de cerca. En esa calidad de video tan mala que todo se sentía tan real y tan barato a la vez. Si sabes a lo que me refiero. Su cara parecía una mezcla horrible de un muñeco infantil y un títere aterrador. Pintada mediante una lata de color plateada metálico brillante, probablemente tomada de algún lugar de segunda. Sus labios apenas se movían sincronizados con las palabras que el muñeco pronunciaba. Tenía una especie de trapo sucio color rojo a modo de capa. Los dos brazos desalineados obviamente los movía a alguien debajo del escritorio donde estaba el muñeco. El aire que movía la capa presumí que era probablemente un ventilador barato debajo de él para que el show se viera un poco más serio, por así decirlo. Hoy, continuó el muñeco feo, hemos recibido la cinta de un video muy especial. Una muestra de lo que sucede cuando eres un delator. Su voz tenía un sonido chirriante y nasal como aquellas caricaturas antiguas. Luego hubo un pequeño corte y a continuación se mostró un video granulado. Obviamente de una cámara de baja calidad tomada en lo que parecía ser una colina rural. En el video se mostraban dos hombres. Uno de ellos tenía una máscara de algún monstruo color verde y el otro estaba atado, amordazado y asustado a lo que parecían ser vías de algún tren. Había un pequeño recuadro en la esquina a modo de reacción en el mismo video. El cual asumí que era del anfitrión del canal, mirando como espectador el video que él mismo había colocado. He oído que alguien se está quedando sin rieles con su esposa, pero esto es ridículo. Ante ese horrible juego de palabras, el sonido de una risa macabra emanó del video. El hombre atado en el video luchó contra sus ataduras, pero todo parecía estar perdido. No se podía zafar de ninguna manera. Parece que es hora de que complete su entrenamiento. Dijo el muñeco de manera entusiasta. De nuevo hubo más risas de fondo. Dos luces en las vías aparecieron en el video. Parece que un tercero está metiendo sus faros donde no le importa. Pero qué chismoso es, ¿no lo creen? Miremos atentamente. Tan repentinamente como ese muñeco pronunció esas palabras, apareció un tren y en una fracción de segundo atravesó al hombre atado. Un sonido espeluznante de huesos junto con el claxon del tren resonaron en el video. Eso es a lo que yo llamo un hombre discapacitado. Dijo al títere mientras la audiencia estallaba en un alboroto. Hice clic en pausa. Carajo, esos no fueron efectos especiales. Yo había visto cientos de ellos antes. También había visto incidentes como este en películas anteriormente, sin salpicaduras ni tejidos de goma. Solo el crujido del acero a través de la carne y huesos. Puse la reproducción en cámara lenta y fue ahí cuando noté algo. En las ventanas del tren, habían varias personas con la misma máscara verde que la persona que inició el video. Cada uno de ellos, todos ellos mirando directamente a la cámara. ¡Rayos! Estaba viendo algo sumamente espeluznante, probablemente por algún tipo de culto, que de alguna manera se había introducido a YouTube. ¡Oh no, no, no! ¡Santo cielo! ¡Eso fue horrible! Inmediatamente hice clic en el botón marcar video. Pero no pasó nada inmediatamente. Luego apareció una pestaña. E hice clic en ella. Me redirigió a una página completamente nueva. Todo se veía tan crudo y tan real. El sitio web tenía una fuente novedosa de Halloween que no pude copiar. El fondo era un gif de un esqueleto danzando, repitiéndose una y otra y otra vez con el mismo baile. Más adelante descubrí que uno de los enlaces principales tenía al horrible muñeco enfrente y tenía texto debajo de él. Este decía lo siguiente. Entonces, pensaste que podrías olvidarnos, ¿verdad? Lo hiciste para ya no sentirte presionado, pero adivina. Nosotros sabemos hacer un mejor trabajo de lo que otras personas podrían hacer. Quizás nosotros deberíamos enterrarte y dejar que las rebanadas vayan directamente al corazón. Recuerda, nunca rebanes más de lo que podrías masticar. O, o mejor dicho, deberías ser tú el que esté en este lugar. Cerré la pestaña. No lo podía creer. Estas personas no solo estaban en YouTube, sino que también estaban ocultos en Google para que nadie pudiera denunciar sus operaciones. No podía hacer nada. Entonces me conecté a un servidor VPN. Inicié los programas de seguridad necesarios y encendí mi programa de captura de video. Por Dios, si tuviera que destruir esto yo mismo, lo haría sin duda. Pero primero tendría que obtener evidencia. Intenté echarle un vistazo al video anterior, pero no funcionó. La mayoría de los métodos que probé me llevaron a un loco sitio vacío de advertencia. Bien, entonces también tendría que jugar sucio. El siguiente video que vi en el canal se tituló 304AR. Le di play. Esa horrible marioneta apareció una vez más. Saludos curiosillos y curiosillas del más allá. Esta noche tenemos más imágenes especiales para todos ustedes. Sí señor, será una hoguera esta noche. Aunque para la siguiente mujer no será más que un simple baño de fuego. Porque a todos nos gusta mirar, ¿o no? El video cambió a la misma baja calidad que antes, pero esta vez, era en un sótano sucio. El pobre sujeto en esta ocasión era una mujer ajustada a una silla de madera y trapos sucios. Parecía estar mojada, cubierta de algo... aceitoso y... podría hasta decir bastante sucio. Chicos, parece que alguien no sabe cocinar y ese fue su peor error. Dijo el muñeco con una pista de audio de risas en el fondo. Aunque mientras hablaba, pude ver algo moverse en el fondo. ¿Un gato? No. Esas patas parecían ser demasiado largas para un gato. Mientras pensaba en esto, alguien dejó caer un fósforo y el espectáculo comenzó. La mujer luchó contra la silla e incluso a través de ese micrófono barato, pude escuchar sus gritos amortiguados. ¿Qué pasa? Pensé que podrías tener un extintor de repuesto. Dijo el anfitrión. La cosa en el fondo se iluminó un poco. Se parecía más bien a... a un hombre. Pero sin duda las extremidades humanas no se pueden mover así. Aparte, los humanos no podemos brillar de esa manera. Bueno, al menos alguien andará a la moda con esa luz de navidad. Dijo el muñeco mientras el fuego se acercaba cada vez más. La cosa del fondo se movió rápidamente y se alejó de ahí. Finalmente, ella fue consumida por la interminable lumbre. Sentí que iba a vomitar al ver su piel pelarse mientras pateaba contra las cuerdas. Y cuando ardió aún más y la mordaza se desmoronó, pude escuchar gritos muy aterradores. Supongo que deberíamos cambiarle el nombre a Estrella de Navidad, ¿no lo creen? Es decir, ahora que ya está fría. Dijo ese tonto títere, riéndose a carcajadas de su propia broma mientras las risas en el fondo resonaban. Mientras tanto, el extraño sujeto en el video no dejaba de mirar la cámara con esos ojos blancos. No pude quitar el video lo suficientemente rápido. Después de esto, cambié el video. Pero no dejaba de pensar en esa extraña criatura o animal o lo que sea al fondo del video. Solo esperaba que eso fuera un efecto especial. Dios, desearía que ese fuera el caso. El siguiente video se tituló 70AL5. Saludos, curiosillas y curiosillos. Dijo el feo títere a través de sus horribles labios de madera. El tema de hoy es especialmente patuda. Una entrada tan hermosa que me dan ganas de bailar. Miremos. La imagen cambió a un apartamento lúgubre de una habitación aparentemente abandonada con la misma calidad granulada y el mismo micrófono barato. Esta vez era un hombre enredado en lo que parecían ser cuerdas gruesas y pegajosas, de las cuales estaban colgadas en todo el departamento en un solo ángulo. El hombre intentaba zafarse de esos lazos viscosos. No buguees demasiado tu cerebro tratando de salir, chico. O podrías tener un pin demasiado malo. Dijo el muñeco y de nuevo estaba esa horrible pista de risas. De repente, algo se arrastró dentro del marco. ¿Una araña? No, no solo parecía una araña común. Puedo decirte que las arañas no tienen el pelo tan largo como un perro. Las arañas comunes no tienen dientes humanos. Y mucho menos dos ojos humanos también. Oh, chico. ¿Ahora en qué embrollo estás enredado? Bromeó al títere hostil mientras la futura víctima le gritaba a la araña. No era un robot. De eso estoy seguro. Los robots no pueden moverse tan rápido. Además de que su movimiento era tan natural y especialmente... Los robots no pueden envolver a las personas en seda mientras estas luchan, gritan y jadean. ¡Oh, oh, oh! Es demasiado temprano para llamar a algún exterminador de plagas. Dijo el muñeco cuando la araña terminó de envolver al hombre. La araña se escabulló, se detuvo y miró a su alrededor. Luego hundió sus mandíbulas humanas en el retorcido y ondulante capullo. Saliva verde y chisporriante emanaba de su boca mientras intentaba morderla. Líquido rojo goteaba del capullo mientras el movimiento parecía poco a poco detenerse y entonces... Se detuvo. Creo que lo que quería ella realmente era ver a Venom, pero bueno, qué decepción. Presioné pausa cuando la araña comenzó a succionar. Pero luego noté algo. Había un espejo donde se estaba filmando en el que se reflejaba la cámara. No había nadie detrás. Pasé el resto de la noche mirando y grabando el resto de esos videos hasta aproximadamente las 2 de la mañana. Mientras miraba a través de ellos noté que siempre iniciaba con una introducción trillada tras introducción trillada. Había algo raro con esa capa que se movía en sincronía cuando él hablaba. Como a veces agregaba... Porque a todos les gusta mirar, ¿no es así? Hasta el final de cada monólogo. Como, sin importar cuán mala calidad y torpe sea el titiritero con los movimientos de las manos, nunca pude ver sus brazos. Como, a veces antes del monólogo, solo se quedaba mirando a la cámara o hablando con alguien fuera de la pantalla. ¿Y el show principal? ¡Oh Dios! ¡El show principal! ¡Habían tantos de ellos! Algunos de ellos eran tan mundanos. Herramientas eléctricas, instrumentos, maquinaria pesada. Pero en la mayoría de ellos salían monstruos. Tantos monstruos como cualquier libro de Stephen King podría haber plasmado. Habían muchos y con variables como un piano devorador de hombres con patas de vaca. Un cangrejo gigante lleno de bebés humanos con dientes de piraña. Un payaso que se convirtió en un gusano gigante devorador. O un rastrillo con lengua humana y con esto... Me estoy quedando corto. Creo que me he topado con algo mucho más loco de lo que pensaba originalmente. Estaba a punto de irme a la cama cuando vi que algo aparecía en mi feed. Un nuevo video del canal. Pero esta vez, una transmisión en vivo. El títere esta vez apareció en una puerta común. Bienvenidos curiosillas y curiosillos. Me temo que tenemos un vecino entrometido en nuestro programa. El cual trata de quitarnos de línea. Pero no se preocupen pequeños. Todavía queda aún más material. De hecho, tenemos un regalo muy muy especial. Levantó un cuchillo cubierto de líquido marrón e hizo un gesto hacia la puerta. Vamos a tener un buen show con el intruso y todos ustedes tendrán asientos en la primera fila. Porque a todos les gusta mirar, ¿no es así? Dijo. Instintivamente miré detrás de mí. Pude ver como mi puerta se estaba pudriendo y desmoronando lentamente. Podía sentir que el viento soplaba a través de las grietas arrojando el desagradable olor hacia mi sala. Resulta que el material con el que estaba cubierto el cuchillo era jarabe de chocolate. Parecía una escena clásica de alguna película de horror. Pero la cosa es que no se trataba de una marioneta común. Las marionetas no fluyen como tela por el aire. Las marionetas no flotan en el aire sin algún acompañante. Y sobre todo, ellos no babean jarabe de chocolate por la boca con anticipación. Él se acercó a mí lo suficiente como para ver su cara retorcida en ese horrible material barato y abajo noté que había un tonto y ridículo micrófono. Cuando llegó a mí me regaló una torcida sonrisa y dijo con una voz sarcástica. Tomé un viaje en cuchillo para encontrarte pequeñuelo y ahora que te veo me dan ganas de afilar estas ganas. Yo, yo simplemente sonreí. ¿Qué irónica es la vida o no? Gracias.